Gracias, Presidente. Voy a preguntar sobre 5 temas. Me encantaría, como dijeron mis colegas, preguntárselos al Ministro de Economía, que lamentablemente prefiere hablarnos por televisión y no venir a debatir al Congreso. Y me gustaría también preguntárselos a quién es el autor real de todo este paquete de reformas, del del EU y de este paquete hoy, que es Federico Sturzenegger, pero el Presidente comentó que ayer estuvo trabajando con él, se ve que es una persona que está en el riñón del Gobierno, pero no tiene ningún cargo. Sería bueno que venga acá para que le podamos preguntar, porque probablemente alguien haya redactado todo esto, pero voy a empezar justamente como primer tema por lo que sería la parte de amnistía a Sturzenegger de este proyecto de ley, que es la reforma de la Ley de Administración Financiera, que lo pregunté el otro día en mi anterior intervención, pero no me contestaron cuando estaba el doctor Barra, y que tiene que ver con lo que usted fundamentó recién respecto a las razones por las cuales se cambia la Ley de Administración Financiera, se cambia la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Externa. Básicamente como... Me llamó la atención la explicación, esta cuestión de que pasar por la deuda por el Congreso implica rigideces burocráticas. Hay un artículo de la Constitución, el 75, que dice que es el Congreso el que tiene la facultad de arreglar el pago de deuda interior y exterior de la Nación, así como contra las prestigios, etc. Así que hay un problema ahí, formal, legal. Pero más allá de esa cuestión, esta idea de que las leyes que tenemos hoy por las condiciones que implican una reestructuración, por la rigidez que implica tener que pasar por el Congreso y no poder hacerlo discrecionalmente el Poder Ejecutivo, etc., nos tiene que permitir pensarlo en función de una determinada historia que tiene nuestro país, que creo que a ustedes no se les escapa. Nuestro país tiene una historia con la deuda externa, que es una historia fatídica, de ciclos de endeudamiento que nos han llevado a grandes crisis económicas. Muchas de las grandes crisis económicas de nuestro país, las más recientes, claramente, la del 89, la del 2001, la del 2018, están precedidas de ciclos de endeudamiento externo, de sobre endeudamiento externo, que nos han llevado a también una serie fatídica de default, no particularmente en gobiernos nacionales y populares, sino en gobiernos más bien de filosofía económica, de política económica más bien liberal. Y no voy a hacer acá una historia larga, podríamos hablar de 200 años de historia, ni siquiera de los últimos de la dictadura para acá, pero tanto los últimos dos episodios, en la crisis del 2001, luego del megacanje de Federico Sturzenegger y Domingo Cavallo, quien según el presidente de la Nación es el mejor ministro de Economía de la Historia Argentina, y del de Macri, cuando solicitó en cinco minutos, en cinco minutos consiguió que el FMI le prete 57 mil millones de dólares, que considerando esta historia, ustedes no vengan a decir acá al Congreso que quieren manos libres para poder hacer lo que quieran con la deuda externa, la verdad que es bastante difícil que este Congreso se los acepte. No es que las leyes que existen son un capricho, se fueron poniendo como resultado de un aprendizaje en nuestra sociedad, después del megacanje, que fue una reestructuración de la deuda totalmente desfavorable para el Estado argentino, bueno, se pusieron algunas condiciones para evitar que eso vuelva a pasar, para evitar que eso vuelva a pasar. Y recientemente hemos puesto que tiene que pasar por el Congreso, y que también en el presupuesto, además de fijar el monto total en que se le habilita a endeudarse al Poder Ejecutivo, poner particularmente un monto o un porcentaje en moneda extranjera, considerando la historia reciente, no es un capricho. Entonces, ustedes ahora nos piden manos libres. Entonces la pregunta es, que es muy particular, porque tenemos un presidente que sistemáticamente se la pasa discutiendo con la idea de que un burócrata, un gobernante, es una suerte de sabio, que está por encima de la sociedad, todopoderoso, que juega a ser Dios, y sabe mejor que todo el resto de los mortales qué es lo mejor para la sociedad. Y ustedes vienen acá a decirnos que el Congreso de la Nación no tiene derecho a discutir cómo se va a endeudar el Estado Nacional, sino que lo tenemos que dejar en manos del presidente, que va a ser Dios, sabe mejor que todos nosotros, o el Secretario de Finanzas, o el Ministro de Economía, qué es lo que le conviene al país para aprovechar, como dijo usted, las condiciones de mercado. Como pasar por el Congreso la deuda implica un proceso que lleva tiempo, y una discusión, no le permite al burócrata de turno, que sabe mejor que todos nosotros, aprovechar una oportunidad americana para hacer un canje. Insisto, manos libres, como tuvo Macri para en 5 minutos, endeudarnos por 57 mil millones de dólares con el FMI, manos libres para hacer un mega canje como el que hizo Sturzener y Cavallo. Entonces, no nos pidan a este Congreso que incurramos. Quiero saber qué reestructuración de deuda está pensando el Poder Ejecutivo. Porque si quieren cambiar las condiciones, esto de las dos de tres, que mejore la tasa de interés, o el monto, o los plazos, para poder hacer una reestructuración que empeore todo, bueno, entonces quiero saber qué tipo de reestructuración están pensando que va a empeorar todas las condiciones de endeudamiento de la Argentina. Si no, no cambiarían la ley. Quiero saber qué tipo de reestructuración están pensando, porque si quitan la cláusula que le permite al Congreso fijar un límite en moneda extranjera, es decir, a la deuda en moneda extranjera, asumo que están pensando en determinado tipo de reestructuración de la deuda que va a iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento en moneda extranjera o deuda externa. Me gustaría que pueda precisar qué tipo de reestructuración de la deuda externa están pensando. O si simplemente es una revancha de Sturzenegger. Por ahí es eso nada más. El tipo tiene ganas que se lo reivindique después del desastre que hizo en el 2001, entonces quiere sacar las regulaciones que se le pusieron después de él. En todo caso, sería bueno saber si es un capricho del señor Sturzenegger, este personaje tan importante en este gobierno sin cargo, por lo menos para entender cuál es el motivo por el cual están proponiendo estos cambios en lo que hace a la ley de administración financiera y la ley de sostenibilidad de la deuda. Me gustaría que pueda aclarar también este concepto que tiene que ver con el tema de la deuda, aunque está en otros artículos después, sobre la idea esta de traspasar todos los títulos públicos del Sistema Público Nacional al Tesoro por esta cuestión de la confusión patrimonial, este concepto de confusión patrimonial que introducen en la ley, que me parece interesante para los debates sobre la deuda que tuvimos en la Argentina en los últimos años, porque celebro que se esté reconociendo que la deuda intrasector público, es decir, la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, el Tesoro con la ANSES, etc., es una deuda de naturaleza distinta de la deuda externa o de la deuda de manera extranjera, la deuda con acreedores privados o con organismos multilaterales de crédito. Es un avance importante. Ustedes se la pasaron todos los sectores del liberalismo económico mostrando los grafiquitos cómo aumentaba la deuda pública total en la Argentina, medida en moneda extranjera entre el 2003 y el 2015, diciendo que era una mentira el desinnovamiento, cuando el grueso de eso era deuda intrasector público. Y nosotros nos la pasamos mostrando cómo la deuda en moneda extranjera o deuda externa bajaba durante todo ese periodo y por lo tanto decíamos que había existido un desendeudamiento. Esto es un avance, porque se está reconociendo que no es lo mismo endeudarse dentro del sector público que endeudarse con acreedores externos o monedas extranjeras, que no es lo mismo endeudarse en pesos que en dólares. Es cierto que este debate también lo había saldado un joven cuando en el 2016 dijo que la Argentina era uno de los países con menos deuda del mundo, pero me parece que sería bueno que por lo menos hoy nos pongamos de acuerdo en cómo ha sido la historia de la deuda pública y la deuda externa argentina de las últimas décadas para saldar un debate que ha confundido mucho a la población sobre cuáles han sido los gobiernos que han endeudado a la Argentina y cuáles son los gobiernos que han desendeudado a la Argentina. Así que este concepto de confusión patrimonial me gustaría que se pueda profundizar. Segundo punto sobre el que quiero preguntar, tiene que ver más con los resultados de la política económica de este primer mes de gobierno. La verdad que las señales de mercado, para discutir en sus propios términos, no los nuestros, no son muy alentadoras. El riesgo país creció 10% en este mes, el MERVAL lleva una caída de 7% en este mes, la brecha cambiaria ya subió al 50%. Entonces me gustaría una mirada sobre cuáles son, qué mirada tiene sobre los resultados económicos de este primer mes de gobierno. Hoy salió el dato de inflación, entonces, para jugarlo en sus propios términos, ha sido un tema importante de la campaña actual y es un tema importante del debate económico de hoy. Se planteó que era el problema más urgente a resolver la economía argentina, era la cuestión de los pasivos remunerados del Banco Central. Hoy los pasivos remunerados del Banco Central son un 26,8% más altos que en el 10 de diciembre. Y medidos al contado con liquidación son un 10,3% más altos. O sea, que hoy se necesitarían más dólares para cancelar los pasivos del Banco Central que cuando asumió mi ley. Me gustaría una reflexión sobre esto porque toda la cuestión esta de la bomba de las Lelix, que ahora la convirtieron en una bomba de... Convertieron la bomba de Lelix en una bomba de pases, que encima vencen a un día las Lelix, por lo menos a 30 días. Fue el fundamento para este discurso de la hiperinflación plantada. Que era una cuenta muy creativa, reconozco la creatividad, que era básicamente agarrar el dato de inflación de noviembre, que era 12,8%, multiplicarlo por la relación entre los pasivos remunerados del Banco Central y la base monetaria, que era 300%, con el supuesto de que si el gobierno tenía que emitir todos los pesos necesarios para cancelar los pasivos remunerados, eso era equivalente, por lo tanto, a multiplicar la inflación por 4. Entonces, 13 por 4 da 52, que es la inflación mensual que le daba, y eso anualizado daba 15.000%, el famoso 15.000% plantado. Como hoy salió el dato de inflación, me tomé el trabajo de hacer esa misma cuenta hoy. La misma cuenta con la que ustedes dicen que había una hiperinflación plantada del 15.000% anual. La inflación fue en diciembre 25,5%, la multiplico por la relación entre pasivos remunerados y Banco Central, que hoy es de 270%, me da inflación mensual del 95,4%, que anualizado da 310.375%. O sea, esta sería la hiperinflación, con sus propios términos estoy discutiendo, a mí me parece ridículo, pero la hiperinflación plantada de este momento, después de un mes de gobierno de mi ley, es 310.375%. Multiplicaron por 20 la hiperinflación plantada. Se dan cuenta, ¿no?, lo que estamos discutiendo cuando nos invitan a celebrar que la inflación solo subió al 25,5%. Tercer tema sobre el que quiero plantear, la cuestión fiscal, que está presente en los artículos que mencionó el secretario. La cuestión fiscal, que también es un tema central de la discusión, porque, bueno, aparte de la campaña electoral y de la política del gobierno, es plantear... Planecía ir a un superávit primario de dos puntos, para ir a un equilibrio financiero. Y más allá de la discusión sobre quién iba a pagar el ajuste, se decía que iba a pagar la casta, ahora se dice que en realidad es el 40% del sector privado y el 60% de la casta. Pero cuando uno mira eso, ¿a quién llaman la casta? Estamos hablando, por ejemplo, de la reducción del gasto previsional. Por el tema de la fórmula, está previsto un 0,4% del PBI, de reducción del gasto de jubilaciones y pensiones. Bueno, la reducción de subsidios, que significa obviamente más tarifas para la gente, sobre todo para la clase media. Es decir, eso formaría parte del 60% de la casta, con lo cual la casta sería algo así como la clase media de los jubilados. Salvo los ricos, porque en este proyecto de ley se baja el impuesto a la riqueza. Así que la casta son los jubilados y la clase media, en realidad los ricos de este país que van a pagar menos impuestos no son la casta que paga el ajuste. Son los únicos que tienen beneficios. Entonces me gustaría preguntar, primero si cambiaron de opinión respecto al programa que tenían antes de asumir, o si siempre fue un verso esto de la casta y siempre supieron que iban a ajustar a la clase media a los jubilados, a los trabajadores, y al sector privado, porque en realidad el concepto sería el sector privado para ustedes serían las empresas, la casta sería la gente, y los ricos supongo que son la gente de bien, que son los que, claro. Entonces lo que le pido al secretario es una estimación concreta, y me gustaría que la respuesta a esta pregunta sea un número o una estimación cuantitativa, de cuál es el impacto fiscal de los artículos tributarios que están en este proyecto de ley. Porque sí, efectivamente, hay algunos con los que pueden recaudar más y otros con los que van a recaudar menos, como por ejemplo este tema del impuesto a la riqueza. Ahora vuelvo sobre eso un segundo. Cuarto tema sobre el que quiero preguntar, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Me alegro que hayan corregido todos los errores de redacción que tenía estos artículos. Estamos hablando de un fondo cuya evaluación a noviembre del 23 era 76 mil millones de dólares, que es un valor que más que duplica el valor que tenía el FGS cuando asumió el gobierno anterior, es decir, en diciembre del 19. Entonces, por un lado, se plantea esto de consolidar toda la tenencia de títulos públicos en manos de organismos públicos al Tesoro, artículo 1221, y después cancelarlos por confusión patrimonial, lo que pregunté antes. Entonces, mi pregunta es, si esto también incluye una naturaleza, el objetivo de esta política tiene también una naturaleza fiscal. Porque, obviamente, la cancelación de esta que llaman confusión patrimonial implicaría no solamente una reducción del stock de deuda del Estado, sino también una reducción del pago de intereses, o sea, del componente financiero del déficit. O sea, dicho de otra manera, lo que están pensando es reducir el déficit fiscal a costa de rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si estoy interpretando bien. Sería rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para tener un resultado fiscal más cercano al equilibrio que es el que se plantea el gobierno. Así que estamos hablando del 69,5% del valor total del FGS, 10 y pico billones de pesos. Y pregunto entonces si, naturalmente, el FGS va a dejar de dar créditos al sector productivo, a los jubilados, a los trabajadores, si eso va a ser reemplazado por otro organismo público, o si simplemente se van a eliminar esos créditos baratos para la casta, digo, para los trabajadores, para la clase media, para los jubilados. Y la otra parte del FGS, que tiene que ver con la participación accionaria, el 15,8% del total del FGS, el 60% son cinco empresas. Termium, Argentina, Pampa, el otro día Julia Estrada se lo preguntó también al procurador del Tesoro. Termium, Pampa Holding, Transpolargar del Sur, Banco Macro, Galicia, y después otra cantidad de empresas. ¿Qué van a hacer con estas acciones? ¿Qué van a hacer con estas acciones? Si la idea es venderlas, rematarlas. Si van a nombrar a los directores que le corresponden al Estado. Quisiera saber si van a hacer eso. Y sobre todo, si la van a usar también como garantía para el nuevo ciclo de endeudamiento externo que pregunté antes, porque hay un informe de la consultora de Caputo, el actual Ministro de Economía, junto con el actual Presidente del Banco Central, una consultora Anker, que en mayo del año pasado publicó un informe favorable a la dolarización, donde, cito textual, decía que el FGS puede constituir la materia prima de una arquitectura financiera que permita el acceso a nuevos dólares. Pregunto entonces si lo que está pensando el Gobierno es usar el FGS como garantía para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo en la Argentina, que según el informe de Caputo de mayo del año pasado sería un paso hacia la dolarización de la economía. Quinto tema sobre el que quiero, y último sobre el que quiero preguntar, es esta suerte de amnistía general para los ricos de la Argentina que está presente en el proyecto. Tiene varios temas, me parece particularmente irritante y lo quiero preguntar, la inclusión de los deudores del aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. O sea, cuál es el fundamento para en esta regularización de obligaciones tributarias a dones y de seguridad social, artículo 103 en adelante, que se incluye la posibilidad de beneficiar a quienes no pagaron ese aporte solidario, es decir, un aporte sancionado por este congreso, y ahora se los beneficia con una suerte de amnistía para quienes no cumplieron. Lo mismo respecto a la repatriación de bienes, bueno, otras diputadas ya preguntaron sobre esto, no incluye ningún incentivo la regulación de bienes para repatriar los bienes no declarados en el exterior, además que eliminan bienes personales la distinción entre bienes en el exterior y bienes en Argentina, con lo cual, la verdad, cuál es el incentivo para repatriar bienes, y la cuestión del domicilio fiscal en el país, que llama la atención que no sea una condición para sustituirse este beneficio. Lo del impuesto, también la posibilidad de pagar el impuesto en moneda no local, o sea, en dólares. No sé si hay algún intercedente en la Argentina de pagar un impuesto en dólares, me gustaría saber si esto es así, o si es simplemente otra forma de seguir yendo en el camino de la dolarización. Y sobre el registro especial del impuesto a los bienes personales, que fija una estabilidad fiscal hasta el 2038, es notable que dice bienes personales y cualquier otro impuesto que se estableca sobre los patrimonios, además de una disminución abrupta de las alícuotas, ¿por qué solamente se fija, y esto lo puedo venir incluso con lo que discutimos antes respecto al régimen de grandes inversiones? ¿Por qué a los únicos que le damos estabilidad fiscal de décadas son a los grandes inversores a los cuales el Estado orienta en el régimen? Se discutió en el punto anterior, porque como bien dijo Julia y otros diputados, no incluye a la industria, por ejemplo. Entonces ahí el Estado orienta las inversiones, porque acá hay un gobierno liberal que dice que el Estado no se tiene que meter en las inversiones, pero cuando habla de un régimen de grandes inversiones, incluye algunos sectores que son solamente sectores primarizados. Quieren convertir a la gente en una cierta economía en clave, con la desregulación energética, para explotar vaca muerta solamente para la exportación, y perder el autoestecimiento, y por otro lado un régimen de grandes inversiones solamente para actividades primarias. Ahí el Estado sí, según ustedes, tiene sentido que oriente la inversión en una determinada dirección. Entonces la pregunta es, ¿por qué solamente para los grandes inversores y para los que pagan impuestos al patrimonio, muy pocos en la Argentina son los que pagan impuestos al patrimonio, los más ricos, a eso se le da estabilidad fiscal por décadas? Pero el resto de los impuestos que pagan los mortales, es decir, la casta, las clases medias, ahí no hay estabilidad fiscal hasta el 2038 o hasta el 2050 y pico. Para los ricos y los grandes inversores, 30 años, 20 años, 50 años de estabilidad fiscal. Me gustaría que puedan responder sobre esto. Bueno, he hecho las preguntas, le agradecería respuestas precisas, y simplemente para finalizar le pido que por favor insista a sus jefes, al Ministro de Economía, y si es posible también al autor intelectual de todas estas reformas, que vengan al Congreso para poder someterse a las preguntas de los diputados. Sería una actitud un poco más democrática de lo que nos tiene acostumbrado hasta ahora el Poder Ejecutivo. Gracias. Gracias, diputado.